¿Cómo están? Cristian, Chico Pérez desde Santiago de Chile, haciendo otro capítulo para ustedes, los amantes del vinilo. Escríbanme a info.maxivinil.com, síganme en las redes sociales, Instagram, arroba Chico Pérez, Twitter también. Acabo de crear una cuenta en Instagram que se llama Chico Pérez Collection, donde estoy compartiendo singles, discos, vinilos, 45, en fin, de esta colección que ya tiene, no sé, 30 años. Así que me pueden seguir ahí en las redes sociales. Hoy vamos a escuchar a la gran banda chilena Los Ángeles Negros. Me refiero a esta banda de San Carlos y que tenía como vocalista a Germain de la Fuente como su primer vocalista importante y que fue el más exitoso, por supuesto, con la banda. Los Ángeles Negros es tan importante en la música chilena que influenció a otras bandas no solamente de Chile como los galos o los golpes, sino también a bandas de otros países como los terrícolas o los pasteles verdes, que eran una banda peruana. Los terrícolas eran venezolanos o al revés, no estoy seguro. Pero una banda muy, muy importante internacionalmente para la música chilena. Fueron muy exitosos en México y siguen siendo exitosísimos, digo, que es lo mismo que exitosísimos, en México, donde tienen una gran cantidad de seguidores y donde siguen radicados, por supuesto. Los discos de Los Ángeles Negros son hoy día, digamos que, conseguibles. Hay algunas ediciones chilenas dando vuelta. Lo malo es que fueron tan populares y esos discos se tocaron tanto en esa época en las casas que hoy día conseguir copias chilenas en buen estado es difícil porque la mayoría o están muy sucias o con algunos rayones, así que es complejo. Aunque hay algunas ediciones norteamericanas de los discos de Los Ángeles Negros, de algunos que son increíbles. Ustedes pueden echarle mano a alguna de esas. Por supuesto que es muy bueno. Y lo que tengo acá, y les quiero mostrar este disco por si lo quieren buscar y conseguirlo por ahí, que se llama Grandes Épocas, 16 superbaladas de 4 supergrupos. Y aquí está la influencia de Los Ángeles Negros porque incluye a Los Ángeles Negros, a Los Terrícolas, que es una banda peruana, a Los Galos, chilenos, y a Los Pasteles Verdes, que es una banda venezolana, todos muy en la misma onda. Este es un disco americano, es gringo, es un compilado hecho en los Estados Unidos para el mercado mexicano y que, por supuesto, tiene un sonido increíble porque, ya se lo he explicado en nuestro capítulo, la fabricación americana o mexicana o europea, es muy buena. Así que, de este compilado, que incluye 4 canciones de Los Galos, 4 de Los Terrícolas, 4 de Los Pasteles Verdes y 4 de Los Ángeles Negros, voy a mostrarles esta gran canción que se llama ¿Cómo quisiera decirte? El segundo álbum de Los Ángeles Negros y que es un temón, no tengo que decir nada más. Así que, disfruten, fanáticos de la música chilena, de Los Ángeles Negros, como quisiera decirte, en vinilo. El segundo álbum de Los Ángeles Negros, como quisiera decirte, en vinilo. El segundo álbum de Los Ángeles Negros, como quisiera decirte, en vinilo. Lo que yo voy aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin adinilo. Cómo quisiera decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Atención todas las radios de Chile y Latinoamérica, porque Cristián Chico Pérez regresa con Flashback. El programa de radio que une a los ochenteros de Chile y Latinoamérica en una gran cadena radial. Soy Cristián Chico Pérez y a partir de este instante comenzamos un nuevo capítulo de Flashback, la cadena radial ochentera más grande de Latinoamérica. Si quieres que tu radio tenga Flashback en su dial, solo suscríbete y sé parte de la cadena de ochenteros más grande de Latinoamérica. Porque cada semana, Cristián Chico Pérez nos trae más de una hora de clásicos en cada nuevo capítulo de Flashback. Con datos, 12 pulgadas y todo lo que el ochentero ama. Si quieres saber cómo tener Flashback en tu dial, solo escríbenos a info.chicopérez.cl Y te haremos parte de la cadena radial ochentera que se une semana a semana desde Santiago de Chile. Junto a Cristián Chico Pérez en Flashback. Así es, regresa Flashback. Este programa de radio, esta cadena de ochenteros que unía originalmente a todo Chile, pero que ahora va a unir a muchas emisoras de toda Latinoamérica. Una hora 15, una hora 20 de solo ochentas con remixes, rarezas, anglo, latino, versiones en vivo. En fin, todo lo que el ochentero ama y quiere va a estar resumido en este programa. Y si tú quieres tenerlo en tu dial, bueno, escríbenos a info.chicopérez.cl que te daremos las indicaciones de cómo suscribirte y ser parte de esta cadena latinoamericana de radios que va a transmitir una vez a la semana Flashback, la cadena radial de ochenteros más grande de Latinoamérica. Los espero, nos oímos. Saludos.